Dios bendiga a cada una de las personas que se están conectando en este momento. Dios bendiga a cada miembro de casa de oración Chalón y Dios bendiga a cada persona que se está conectando a través de Kosh TV. Que hoy sea un día de bendición para usted. Quien les habla, su hermano en Cristo, Josías Sánchez, el cual le va a estar trayendo un mensaje de la palabra de Dios. Por lo cual vamos a estar puesto en comunión y a buscar en Génesis capítulo 3, versículo 6. Recuerde, Génesis capítulo 3, versículo 6. Vamos a estar leyendo un solo versículo, uno solo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice a la letra. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre, por tus palabras que son benditas. Gracias, Señor, porque ellas son el maná, ellas son el camino, Señor. Gracias, Señor, porque en ellas encontramos la salvación y la salvación en Cristo, Padre. Gracias, Señor, por ellas. Te pido, Padre, que tú pases un carbón encendido por mis labios, Señor, y que solamente salga tu palabra. Que cualquier palabra que no sea del Espíritu Santo, cualquier palabra que sea pecaminosa, Padre. Mejor, Padre, que mi lengua se pegue al paladar. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor, que seas tu Padre hablando a través de este mensaje. Que tú prepares, Señor, esos oídos que están ahí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios le bendiga. Que hoy sea un día de bendición para cada uno de ustedes, mis amigos y hermanos. El tema de este mensaje se llama Cuidado con tu decisión en la libertad. Recuerda que del tema que son muy importantes. Cuidado con tu decisión en la libertad. Pero antes de entrar en ese mensaje, tenemos que estar claro en algo. Que el pecado no fue por Eva. El pecado fue por Adán que entró. Ya que Eva fue engañada. Pero Adán sabía y estaba consciente de lo que estaba haciendo. Así lo determina Primera de Timoteo en su capítulo 2, versículo 14. Adán se constituye el primer pecador. Y por esta razón es que en Romano 5, 12. Usted lo puede buscar en Romano 5, desde el versículo 12 hasta el versículo 21. Le da la exhorta y le explica bien cómo fue la caída de Adán. Para hablar de estos versículos es sumamente necesario, es un requisito sine qua non de hablar del teólogo máximo contemporáneo. El teólogo que ha argumentado más sobre la caída. Este es el tema, la caída. Le estoy hablando, claro, del teólogo Soren Kikegar. Según Kikegar, el hombre en su estado de inocencia es confrontado con la libertad. Según Kikegar, lo repito, el hombre en su estado de inocencia es confrontado con la libertad. Ya que el hombre es un cuerpo con una alma atada a un espíritu. Y usted muy bien lo sabe, que nosotros somos, cuando me refiero a hombre, hombre y mujer. Nosotros somos cuerpo, alma, atada a un espíritu. Y porque tenemos espíritu, nosotros presentamos y sentimos angustia. A diferente de los animales, los animales no sienten, no sienten angustia, mejor dicho. No tienen angustia, ¿por qué? Porque no tienen espíritu. Y al no tener espíritu, ellos no presentan. Cuando usted le hace algún daño, cuando alguien le hace algún daño a un animal, el animal llora y gime. Pero es de dolor, no de angustia. Lo único que presentamos angustia somos nosotros. La libertad es confrontada. Nosotros en el estado de libertad somos confrontados, el cual crea la ansiedad. ¿Qué pasa? Que esta libertad en la que es confrontado el hombre representa posibilidades. Por eso es el tema. Cuidado con tu decisión en la libertad. Por eso la Biblia es el testimonio de la palabra de Dios. Por eso es que esta es la palabra. Esta es la palabra de Dios escrita. Aquí es que, y ella no manda a escudriñarla. Dicen los teólogos que la caída de Adán fue el diseño primigenio de toda la caída. De cómo el hombre cae. Y lo cual no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán murió. Fue con Adam. Usted no fue que se comió la fruta. Fue Adán. Nosotros lo que heredamos es la pena. La consecuencia. Eso es lo que heredamos. En buen derecho, le digo. Es diferente al derecho a las leyes terrenales. ¿Por qué? Porque si usted roba, usted tiene una pena. Si el robo fue simple, tiene una pena. Pero si es agravado, si es agravado, que fue con escalamiento, que fue de noche, con arma de fuego, con rompimiento. Eso es un robo agravado. Tiene otro, conlleva otro tipo de pena. Pero vemos que en la esfera espiritual, en la esfera divina, cometemos, no importa el pecado que usted cometa, siempre tendrá la misma pena, que es apartarle el alma de la presencia de Dios. Se nos presenta la oportunidad de decidir hacer algo bueno o malo. De decidir si hacer la voluntad de Dios o rechazarla. Pero como le dije, ese pecado murió con Adán. Y usted tiene hoy la oportunidad de decidir si a la voluntad de Dios. Pero, ¿qué pasa? Que en ese estado de libertad en el cual nosotros nos encontramos, ese estado de libertad es peligroso. Peligrosísimo es. Mire, usted es quien es. Dicen filosofía, te enseña. Usted es quien es. Cuando realmente usted hace lo que usted quiere. Cuando no hay nadie que le diga a usted lo que debe de hacer. Por ejemplo, usted es una persona. Usted es cristiano. Hay gente que son cristianos cuando están en la iglesia, nada más. Pero cuando salen de la iglesia, ya no son cristianos. Pero usted es quien es cuando está libre. Cuando usted no ve al pastor. Cuando usted no ve a un líder. Cuando usted no ve a su hermano. Cuando usted no ve a su madre. Cuando usted no está al frente de su jefe. ¿Qué usted hace en ese estado libre? Que usted está en ese estado de donde nadie, donde usted escoge qué hacer. Por eso es que tenemos que tener cuidado con la decisión en esa libertad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por eso es que cuando estamos libres, es peligroso. Y Pablo y Pedro sabían eso. Por eso dice en Gálatas 5.13. Vamos a leer el Gálatas. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamado. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Si no servíos por amor los unos a los otros. Oiga, oiga lo que le dice. A libertad fuiste llamado. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Por eso, cuando usted está en ese estado de donde usted se despierta a la medianoche, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. ¿Qué usted hace en ese momento? Usted ha leído, me imagino, ha escuchado el libro de Estel. Cuando el rey se le empantó el sueño. ¿Qué hizo él? Él se puso a buscar lo que tenía que hacer. A ver en los libros se puso. Pero, ¿por qué? Porque en el día, el afán no lo dejaba. Dios no lo permitía. Él no permitía que Dios le hablara. Que le pusiera el querer como el hacer. Por eso, él, cuando se le impactó el sueño, él fue. Yo le puse el querer como el hacer a buscar en el libro. Y encontró al malo que yo que le había salvado. Hoy en día, a esa acción que él tuvo cuando se le empantó el día, le llamamos depresión. Hoy en día, estoy enfermo de la depresión, de los nervios, no me dejan dormir. Y le cambiamos el nombre. Pero no entendemos que es Dios que te ha despertado, que te ha levantado. ¿Para qué? Simplemente para intimar contigo. Para ver qué tú haces en tu estado. Y tú, ¿qué haces? A lo mejor, de seguro, te pone a chatear por el Facebook. Te pone a ver el Facebook, a chatear con quien no debe chatear. Así como Eva estaba en su estado de libertad. Lo que te estoy diciendo, Eva se ha encontrado en un estado de libertad. Y se puso a hacer lo que no estaba. Se puso a hablar con quien no tenía que hablar. Tú, ¿qué estás haciendo? Tú, sí, sí, sí. Tú que me estás viendo. ¿Qué tú haces cuando estás libre? Cuando te despiertas. Cuando tú estás en tu habitación. Te pone a ver videos, tal vez pornográficos. A hablar con tu ex. A hablar con una amiga o un amigo que no es buena. Cuando tú sabes que te dicen las palabras. Que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Que eso fue lo que pasó con Eva. Eva se puso a hablar con quien no tenía que hablar. Tú, ¿con quién estás hablando? ¿Qué tú estás haciendo? Tú te pones en tu estado de libertad. A buscar la presencia del Señor. A orar. A bendecir su nombre. A alabar su nombre. ¿Qué tú haces en tu estado? Pero no solamente Pablo. También Pedro te dice. En primera de Pedro, 2, 16. Y Cristo está que dice. Como libres. Pero no como lo que tiene la libertad. Como pretexto. Oiga bien. Como pretexto para hacer lo malo. Si no como siervos de Dios. Ellos sabían. Que esa libertad. Que usted y yo podemos tener hoy. Es peligrosa. Crea un estado de ansiedad. Por tantas libertades que tenemos. ¿Qué hacemos? Vuelvo y te repito. ¿Qué hacemos nosotros? En el tiempo que tenemos libre. Cuando supuestamente. Porque no hay un humano al lado de nosotros. Supuestamente no hay nadie. Pero se le olvida. Que los ojos del Señor. Están alrededor de toda la tierra. Y sus oídos atentos a nosotros también. Sus oídos atentos a los que le temen. Por eso esos versículos. Esos versículos. No están ahí. Por casualidad. No, 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 no. Esos versículos. No están ahí. Por casualidad. Ellos sabían bien. Que ese estado de libertad. Era peligroso. Ya lo que Dios. No había dicho. Lo que le había dicho a Eva. Que no hiciera. Y ahora codiciaba. Lo que Dios. Lo que Dios le había dicho a ella. Que no hiciera. Así somos nosotros. Hay veces. Que nosotros no podemos. Que nosotros nos ponemos. A hablar con quien nos tenemos que hablar. A ver lo que nos tenemos que ver. Y ya en esa libertad. Ya te perdemos el temor de Dios. Y lo que era ilícito para nosotros. Ya lo vemos como codiciable. Lo vemos como bueno. Y ya en esa libertad. Gracias. Gracias.